Remixeando DJ Lore, Bombax Al amanecer, al amanecer, se le llamó Al amanecer, al amanecer Mi corazón se enamora, que se enamora, que se enamora Al amanecer, al amanecer, se le llamó Al amanecer, al amanecer Mi corazón se enamora, que se enamora, que se enamora Hay como un agua 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 Al amanecer, al amanecer, se le llamó Al amanecer, al amanecer Mi corazón se enamora, que se enamora, que se enamora Al amanecer, al amanecer, se le llamó Al amanecer, al amanecer Mi corazón se le llamó, que se enamora, que se enamora Al amanecer, al amanecer ¡Arriba, María! ¡Arriba, María!